Dios mío, ¿por qué? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Estos son los resultados. ¡Ya! ¡Pállese! ¡Me arruinaste la vida! Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, mi amor, ¿cómo salió? Mire, David, ¿qué vamos a hacer? Nos arruinamos la vida. Mi amor, pero no diga eso, al contrario, ¿estás feliz? Mire que vamos a ser papás, todo va a estar bien, ya va a ver, no se preocupen, mi amor. Diana, ya salieron los resultados del bebé. Sí, doctor, cuéntenme, ¿cómo salieron? Diana, lo que le voy a decir, quiero que se lo tome con mucha calma. ¿Qué? ¿Usted qué está hablando? Estos son los resultados. Como puede ver, el niño tiene dificultades para desarrollar sus piernitos. ¿Qué? Si no me puede decir eso. El niño va a tener mucha dificultad para caminar. No, no me diga eso. Yo no puedo tener en mi vida un hijo inválido. No, no, no. Diana, Diana. No van a ser. No, no, definitivamente no. Ya lo he decidido. Pero, mi amor, es un solo pequeño problema. Pequeño, David. Pequeño, claro. Como no es usted el que lo va a tener toda una vida sin poder correr, sin poder caminar. Yo no quiero un estorbo para mi vida. Diana, por Dios, deje de decir esas cosas. Mire que con la ayuda de Dios, si no es... Dios, Dios no existe. Él mismo que nos dio esto, ¿para qué? ¿Sabe qué, David? Todo esto es culpa suya. Lárguese, que no lo quiera volver a ver. ¡Ya! ¡Cállese! Yo no debí haberlo tenido. ¡Eruinaste la vida! ¡Yo! ¡Yo no me lo aguanto más! ¡No me lo aguanto más! Diosito, perdóname. Está bien, ya. ¡No me lo aguanto más! ¡No me lo aguanto más! ¡No me lo aguanto más! ¿Qué? Mucho desgraciado, véalo ya con otra Pero me va a escuchar Detente, ¿qué piensas hacer? No tienes derecho a reclamar nada Porque el día que decidiste abandonar a tu hijo Renunciaste a todo Renunciaste a la posibilidad de que él tuviera una madre De que tuviese una familia digna No te importó nada dejarlo tirado por el miedo a luchar No te alcanzas a imaginar lo difícil que ha sido para él Desde el día que tú lo abandonaste Sí, créeme que le sería difícil caminar Pero nadie te dijo de que sería imposible Qué cobarde fuiste al haberlo abandonado Pero qué valiente es él Por no negarle la posibilidad a ese hermoso angelito De que tuviese un hogar Detente Porque no merece reclamar nada De que tuviese un hogar De que tuviese un hogar De que tuviese un hogar Gracias.